Evangelio de hoy, sábado 25 de noviembre de 2023. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos del 1 al 13. En aquellos días, el rey antíoco recorría las provincias del norte, cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Limaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados. Los lorigas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia, apesadumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero, con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Lisias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo, los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos, y el enorme botín de los campamentos saqueados. Habían derribado el arca sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén, habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más deprimido. Pensó que se moría, llamó a todos sus grandes y les dijo, el sueño ha huido de mis ojos, me siento abrumado de pena y me digo, a qué tribulación he llegado, en qué violento oleaje estoy metido, yo, feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judá sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cácese con la viuda y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. ¿Cuándo llegue la resurrección, de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho, Maestro. Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuestión que le plantean a Jesús los saduceos le sirve al Señor para darnos una catequesis sobre la vida eterna. La gran afirmación de Jesús es Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos están vivos. Dios es Dios de vida y no de muerte. Dios nos creó para vivir. Y así dice ese Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. No es la vida terrena la que explica la eterna, sino que es la vida eterna la que ilumina y da esperanza a la vida terrena de cada uno de nosotros. Somos peregrinos de la vida a la vida en plenitud. En la resurrección ya no habrá necesidad de una serie de cosas que eran necesarias al ser humano en esta vida, ya que la resurrección no es la simple prolongación de esta vida con sus necesidades y deficiencias, sino un estado de vida absolutamente pleno donde ya no habrá necesidades que satisfacer. La vida eterna es otra vida, en otra dimensión donde, entre otras cosas, ya no existirá el matrimonio, que está vinculado a nuestra existencia en este mundo. Los resucitados, dice Jesús, serán como los ángeles y vivirán en un estado diverso, que ahora no podemos experimentar y ni siquiera imaginar. Así lo explica Jesús. La vocación del hombre es llegar a compartir esa vida plena con Dios. Y en Jesús Dios nos dona la vida eterna, la dona a todos, y gracias a Él todos tienen la esperanza de una vida aún más auténtica que esta. La vida que Dios nos prepara no es un sencillo embellecimiento de esta vida actual. Ella supera nuestra imaginación, porque Dios nos sorprende continuamente con su amor y con su misericordia. Y sigue diciendo el Papa Francisco, nosotros estamos en camino, en peregrinación hacia la vida plena, y esa vida plena es la que ilumina nuestro camino. Por lo tanto, la muerte está detrás, a la espalda, no delante de nosotros. Delante de nosotros está el Dios de los vivientes, el Dios de la alianza, el Dios que lleva mi nombre, nuestro nombre, como Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, también el Dios con mi nombre, con tu nombre, con nuestro nombre. Dios de los vivientes. Está la derrota definitiva del pecado y de la muerte, el inicio de un nuevo tiempo de alegría y luz sin fin. Pero ya en esta tierra, en la oración, en los sacramentos, en la fraternidad, encontramos a Jesús y su amor, y así podemos pregustar algo de la vida resucitada. La experiencia que hacemos de su amor y de su fidelidad enciende como un fuego en nuestro corazón y aumenta nuestra fe en la resurrección. En efecto, si Dios es fiel y ama, no puede serlo a tiempo limitado. La fidelidad es eterna, no puede cambiar. El amor de Dios es eterno, no puede cambiar. No es a tiempo limitado, es para siempre. Es para seguir adelante. Él es fiel para siempre y Él nos espera a cada uno de nosotros y acompaña a cada uno de nosotros con esta. Fidelidad eterna. En el credo decimos, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Creemos en la palabra de Jesús que dice, yo soy la resurrección y la vida. En Dios que nos ha prometido estar para siempre con Él. Y esperamos que nuestra vida de ahora tiene un sentido pleno, eterno, que solo será visible totalmente en el futuro. El sentido pleno lo tiene ya, la eternidad la vivimos ya, pero solo será desvelada completamente cuando estemos junto a Dios y junto a nuestros seres queridos para siempre. En este momento de reflexión y comunión con la palabra de Dios, queremos agradecerte por unirte a nosotros. Te invitamos a explorar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te animamos a considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Así, estarás al tanto de futuras reflexiones y enseñanzas que compartiremos. Además, si encontraste valor en este video, sería maravilloso si pudieras darle like y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Nuestra misión es llevar la luz del Evangelio a cuantos más hogares sea posible, y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Apreciamos tu compañía en este camino espiritual y esperamos seguir compartiendo juntos esta hermosa jornada de fe. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.